Vos, tú presente. Bueno, yo estoy pronto en septiembre. Hablimos de sexo, dejate de joder. ¿Querés hablar de sexo? ¿No hablás? Sí, sí. Y ya me invito al streaming para que haga con ella hablar de sexo. Sí, bueno, vamos a hablar de todo en el streaming en septiembre. ¿Cuándo tenés un streaming? Benito va a estar en el streaming en septiembre, va a ir tres veces por semana. ¿Qué es un streaming? O sea, ¿de qué hablas en tu streaming? Vamos a hablar de todo y es un espacio creativo. También va a haber personajes, también va a ser muy lúdico. Y bueno, estamos en ese proyecto terminando el elenco. Sí tengo la fecha que va a ser en septiembre. Y después ahora me voy a Colombia a hacer una publicidad de una aerolínea de low cost. Así que, bueno, ando haciendo muchas cosas. Y siendo madre. Y siendo madre. Te acomodás. Sea como sea, te acomodás. Porque yo toda la vida, desde los 16 años, trabajo y en muchas cosas porque soy apasionada de lo que me propongo. Entonces, cuando nació Vito, paré seis meses. Embarazada de Vito con tres meses hice un, me acuerdo, una obra con Rolly Serrano. Y él no sabía que yo estaba embarazada porque yo quería esperar un poco más de los tres meses. Estaba con un montón de miedos y todo. Bueno, dicen que hay que esperar un poquito los tres meses que pasan. Y no le había dicho a nadie del elenco, ¿y Rolly no se cae encima mío? No. Sí. Y yo, en el piso así. Y bueno, ahí después le conté. Porque no me puse como que se cayó alguien y me puse como que se cayó alguien y lloré. Me puse re asustada. Claro. Me tuve que ir del ensayo, todo. Pero bueno. ¿Te vas embarazada o estabas loca? Claro. Algo le pasa a esta chica. Todo porque me apenas me caí. Pero apenas se cayó y hizo este escándalo. Algo le pasa. Mejor no la contratemos a la francesa. Está rara esta chica. Y él me guardó el secreto, un amor. Pero a lo que voy, que bueno, trabajé embarazada, nació Vito, lo disfruté seis meses a morir y después volví a hacer en pequeñas cosas. Y después me metí de lleno porque ya es así mi forma de ser, mi esencia. Pero está bien, ser madre y trabajar es lo más noble, digno y hermoso que puede haber. Sí, además que es como que, bueno, yo fui mamá de Vito también, ¿no? A los 20, entonces, bueno, además de que me hace bien, me gusta, es mi profesión, es mi ámbito, mi medio artístico. ¿Te lo llevas a todos lados o no? Sí, cuando puedo sí y cuando ahora estaría acá, arriba de la mesa. Claro. Es muy inquieto. Es un discurso como la madre, salió la madre. Salió la madre. Habla re bien, habla mejor que yo, habla pero impecable. Pero eso es porque cuando a mi marido le cambiaba los pañales de chiquito, dato de color, viste que a veces al bebé le habla saco, coa, goa, goa, goa. Y él decía, hola, pibe, ¿cómo te vas? Buen día. Y yo le decía, lo vas a traumar, reprimeriza con todos los miedos. Y no, y creo que eso le hizo bien porque el nene habla tipo, hola, Benito, ¿cómo estás? Y vos decís, perdón, tiene tres años. Claro. Es un divino, el amor, viste, que estoy totalmente enamorada. Y como para no.